¿Qué es la actividad cultural? Que pueden ofrecer productos desde artesanías, elaboradas por ellos mismos, como lo que tiene que ver con gastronomía y patios de comida. Eso está teniendo una recepción del público que es increíble, siempre con muchísima cantidad de visitas, de público, de gente que se acerca a escuchar a artistas, a disfrutar y degustar algún plato. Y la verdad que es un orgullo para nosotros desde la Municipalidad de San Rafael por estar generando estas acciones. Están sucediendo todos los días viernes, sábados y domingos. El día viernes la esperanza de Ferrocarril lleva el nombre de Verano sobre Rieles. El día sábado, frente al Teatro Griego Chacho Santa Cruz en el Parque Hipólito Yrigoyen, en la Feria de las Culturas. Y el día domingo, en la plazoleta Sarmiento y las calles aledañas, lo que es Vive el Verano. Queremos invitar a toda la comunidad en general, de ciudades, de distritos, a los turistas, que sean parte de estos eventos culturales, sociales, porque la idea precisamente es eso, llegar a la comunidad y que tengan un espacio totalmente gratuito en donde la gente puede ir con la familia, llevar la reposera, tomar mate y disfrutar de los shows artísticos, de artistas acá locales. Que como saben que hace mucho tiempo, Cultura viene lo que es promocionando y fortaleciendo a los artistas locales y dándolos a conocer en nuestra comunidad. Pronto vamos a alargar, también vamos a invitar a todos que el 10 de marzo, en la comunidad de Salto de las Rosas, vamos a hacer otro evento como cierre de esto, que es el Carnaval de la Comunidad Boliviana. Estamos con todo esto de las distintas colectividades, que muestran sus turas, sus características, así que también vamos a hacer este gran cierre con distintas comparsas de distintos lados, guerra de comparsas, concurso, para que la comunidad boliviana muestre al pueblo de San Rafael lo que ellos tienen para ofrecernos.